... Varios temas importantes, es lo que se ha tratado en comisión hasta ahora, menciono algunos, si me olvido pido disculpas y agarro el machete que tengo acá. Mirá, hay varios decretos por los cuales se aprueban ampliaciones de redes de gas natural, tenemos también para declarar interés municipal, como una nota, una solicitud de la inspectora distrital, la feria de ciencias que va a estar teniendo lugar en la escuela técnica mañana mismo y el próximo 5 y 6 de septiembre. Después tenemos una solicitud de parte del SENASA para poder controlar productológicamente a los distribuidores mayoristas de hortalizas, de verduras, que solamente eso tenía antes carácter en los negocios que eran minoritarios o minoristas, ahora va a ser para mayoristas también. Vamos a hablar de un tema importantísimo, que por ahí la mayoría de las instituciones públicas o de bien público estaban acostumbrados a pedir la eximisión del 5% del Fondo Benéfico de Rifas al Consejo Deliberante. Nosotros tomamos la decisión como cuerpo, lo digo yo, en representación de todo el cuerpo, de solamente autorizar a las que realmente están alcanzadas, a aquellas instituciones que están alcanzadas por la ordenanza municipal, como por ejemplo instituciones que trabajan con chicos discapacitados, con menores de edad. Porque si bien detrás de una rifa se entiende que hay un beneficio para esa institución, muchas veces estas rifas están organizadas por algunos inversores, inversionistas. Entendemos que de esa manera ellos pueden hacer la rifa igual, pero deben donar ese fondo solidario que termina yendo de vuelta al Consejo Escolar y a otras instituciones. Entonces es una cuestión de solidaridad, no vamos a eximir, como lo venía haciendo normalmente el Consejo, a todas las instituciones, solamente a aquellas que están alcanzadas estrictamente por la ordenanza. Así que en algunos casos se van a denegar esos fondos benéficos. Obviamente parte de la solidaridad. Otro tema muy importante, vamos a adherir, vamos a darle marco a una ordenanza para que los dueños de los boliches bailables en salto pongan cámaras de seguridad en la puerta. En la puerta del boliche y por ahí dentro del boliche. Esta ordenanza menciona en uno de los articulados que la tecnología que tiene que tener esas cámaras debe ser compatible con la tecnología de las cámaras que tiene el centro de monitoreo y deberán estar conectadas a la red de monitoreo del centro de monitoreo. Aclaremos, perdón que te interrumpa esto porque la gente por ahí ya paró la oreja cuando escuchó esto. ¿En la puerta o en el interior del boliche estará? En la puerta es lo que dice la ordenanza, en el acceso, eso es lo que marca la ordenanza. Eso nos va a permitir ganar tiempo en el momento de tener que tomar alguna medida precautoria, digamos, o la justicia las podrá pedir en el caso que las necesite para levantar pruebas, si es que esas pruebas son convalidadas por la justicia, no valga la redundancia. Así que esta es una ordenanza importantísima. Bueno, después varias viviendas que cambian de titularidad, una ampliación de agua natural, una ampliación de red de gas para el Jardín 909. Es importante, en realidad esa de referéndum, esto ya pasó, nosotros estaríamos votando posteriormente. Y bueno, después hay un convenio, hay otra nota que va a entrar para adherirnos a un convenio marco de cooperación entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad. Esto le va a permitir a la Municipalidad en el ámbito de cultura adquirir algunos instrumentos musicales de la Banda Municipal. Es un convenio que se firma directamente con Educación, con el Ministerio de Educación, que le va a permitir un intercambio entre el Ministerio de Educación y la Banda de Música local. Es importantísimo. Y bueno, después también se va a tratar, no sé si vamos a hacer tiempo meterlo en el orden del día o no, la licencia que está solicitando el señor Intendente Brasca por 10 días para que asuma seguramente el secretario y también la licencia de secretario. Esos son algunos de los temas que vamos a tratar mañana seguramente. Y alguna nota, correspondencia, que he visto que ha llegado, que ha presentado también el CAS, creo, de las chicas mascoteras que tienen que ver con la solicitud de algunos cambios en lo que es el plantel de la protectora de animales, que tengo entendido que ya sucedió, pero bueno, habrá que informárselo fiacentemente o notificarlas por escrito. Bueno, esto tiene el propósito de hacerle conocer a la población y al Ejecutivo también, que nosotros estamos al tanto de estas cuestiones. Entiendo que ya se han tomado algunas medidas corrigiendo esas cuestiones, pero bueno, esta nota entró posterior, así que va a ser también propio el debate sobre esto. Se le emanó una carta al Gobernador Scioli, exigiéndole de alguna manera, ya no pidiéndole gentilmente, una mayor precaución, una mayor actitud en cuanto a los temas de seguridad para prevenir, valga la redundancia, hechos como los que han ocurrido y tuvimos que lamentar el fin de semana próximo pasado. Sí, les cuento un poco la cocina de todo esto. En realidad, la misma noche de la marcha, nosotros como concejales, independientemente de politizar todo esto, yo lo dije creo en una nota, nos hicimos eco y tomamos parte como un ciudadano más, obviamente yo soy papá de familia también, tengo hijos, y siento la consternación porque nos podría haber tocado cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Y también como docente lo digo, me involucro con amigos cotidianamente, con compañeros de colegio de estos chicos que, este chico lamentablemente fallecido y por eso reitero mis condolencias hacia la familia. Esa misma noche nosotros estábamos en la plaza con la gente, pero estuvimos básicamente todo el día viendo si el intendente municipal necesitaba algo, si alguien necesitaba algo, si el secretario de seguridad necesitaba algo y nos hacíamos varias llegadas hasta la municipalidad y hasta la comisaría para ver cómo iba fluyendo el caso. Yo sabía, obviamente no lo podíamos adelantar en ese momento, que las investigaciones estaban muy avanzadas y que estaban detrás de las personas que estaban implicadas en el hecho. Esto es motivo de investigación y por eso tampoco, y no era el momento creo tampoco para tratar de explicarlo. Lo que sí hicimos inmediatamente después que terminé la manifestación es irnos con un grupo de concejales a mi casa a redactar un borrador solicitándole o intimándolo al gobernador Scioli a que comprendiera que más allá de que sabíamos que estaban haciendo todo el esfuerzo posible por poner los recursos humanos en la calle, eran insuficientes y le pedíamos que dejé en forma permanente a esos efectivos policiales que mandó. Básicamente porque como sociedad, como parte de la sociedad me preocupa, como concejal tengo una responsabilidad, no omitir algunas cuestiones, que me parece que el hilo siempre se termina cortando por lo más delgado, obviamente los políticos nos tenemos que hacer cargo de estas cuestiones, pero es difícil contextualizar, creo yo, a tantos kilómetros de distancia, una circunstancia, esa misma noche también cabe aclarar que había preestablecida una reunión con el foro de seguridad, que la gente de la comisión del foro de seguridad, me parece que yo también acuerdo el criterio, decidió posponerla para otro momento, poner una cuestión de debatir seguridad en ese momento, porque hasta se puede entender como que uno trata de correr el eje de lo que estaba pasando, que era compartir y acompañar el dolor de esa familia. Así que me pareció inteligente la decisión y pospusieron el foro de seguridad para otro día. Pero esa misma noche nosotros nos llegamos, hicimos el borrador para mandar la carta o documento a primera hora y ponerlo en autos al gobernador de lo que estaba pasando, tratar de contarle un poco todo el contexto social de una pequeña ciudad como Salto, pequeña para algunas cosas, grandes para otras lamentablemente, y que ese recurso humano nosotros lo estamos necesitando en forma permanente. Esa fue realmente la intención. Después tuvimos que lamentar un episodio dolorosísimo que repudiamos obviamente, que fue cuando lo golpearon al concejal Marcelo Colli, que también se acercó obviamente amablemente a esta casa y nos ayudó a redactar también ese borrador. Así que había representación de todos los bloques y salió obviamente por total consenso, corregimos la carta entre todos, y al otro día me tocó firmarla a mí porque este tipo de documentos son unipersonales, digamos, se dirigen unipersonalmente, pero bueno, lo hice en nombre de todo el consejo. Me pareció más que un dicho, un hecho concreto. Me parece que alguien que tiene poder de decisión como el gobernador de la provincia se va a hacer eco de esto sin ninguna duda. De hecho, el Ministro de Seguridad estuvo dialogando todo ese día con nuestro intendente, yo también estaba al tanto de eso, pero bueno, una forma de formalizar un pedido y porque las palabras se las llevó el viento, ¿no? Así que como ciudadano era mi deber también. ¿Ante la carta que han enviado ustedes hasta el día de hoy han recibido alguna respuesta? Sí, sí, de hecho las respuestas emanan directamente al Ejecutivo. Nosotros sabemos que hay medidas que se intentan tomar, hay policías que están dentro de la escuela de policías y esperando para salir recibidos y afectarse a la fuerza. Y también entiendo que hay un compromiso de parte del Ministro con Oscar, con nuestro intendente, para girarle ese personal adicional antes de que se cumpla el plazo de capacitación de estos efectivos, le va a mandar efectivos de otro lado. Eso es lo que tenemos entendido. Es una forma de colaborar. Acá, vuelvo a repetir, me parece que en esto coincidimos todos, no hay colores políticos. Lo que sí es preocupante es que, bueno, hay flagelos como el alcohol, como las drogas, que obviamente están empezando a influir en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Como yo dije en esa oportunidad, nosotros no estamos ajenos a la realidad que pasa al país y hay que empezar a tomar conciencia de que estos temas complejos también hay que prepararse para tratarlos y para tratar de resolverlos. Porque si no vamos a ir tapando agujeros, lamentablemente, todos estamos expuestos en este sentido, pero tenemos que trabajar en serio y no aprovechar estas cuestiones y el dolor de la gente para hacer política. La licencia que solicita el intendente es por 10 días y también solicita una el secretario. Pide una licencia como secretario para poder asumir como intendente, entiendo que va a ser así. Las cuestiones por las cuales pide la licencia del intendente son de público conocimiento o se las reserva? Se expresará mañana, no sé cómo estará redactada la licencia, entiendo que será, no sé si es por enfermedad o por motivos personales, pero seguramente mañana vamos a tener la redacción de la licencia que la está subiendo el Ejecutivo. Te lo dije a modo de adelanto, es una de las cuestiones que vamos a tratar sobre tablas. Uno de los temas para ir cerrando esta charla tiene que ver con preguntarte, vos sos del núcleo cercano a esta gestión, al intendente, a los secretarios, estás en la mesa chica cuando se charlan diferentes temas de importancia, y es preguntarte cómo lo ves al intendente hoy, después de tantos cachetazos que está recibiendo esta gestión, porque con estos temas que están sucediendo está siendo muy golpeada la gestión de Oscar Brasca, la gente está de alguna manera enfadada, de alguna manera también repudiando muchos de estos hechos que son repudiables, y muchas veces se culpa siempre a alguien porque se necesita culpar a alguien en estos casos, y la cabeza del intendente por ahí es lo más fácil de culpar. ¿Cómo lo ves vos como integrante de ese círculo cercano a él? Yo lo veo preocupado, yo creo que Oscar es una persona noble, y está mirando las cuestiones, tratando de tomar decisiones para beneficiar a la mayor cantidad de gente posible. Hay cuestiones que una persona sola no las puede resolver, insisto, es una cuestión casi cultural por un lado, filosófica por otro, porque siempre detrás de un menor hay papás, hay adultos, tutores responsables de los hechos, de los buenos hechos, gracias a Dios, y de los malos hechos a veces lamentablemente porque los papás hasta a veces desconocen algunas cuestiones, o no pueden, o llevan la vida como la pueden llevar, y todo es respetable, vuelvo a insistir, no puedo desdoblar mi rol de docente, de político, de papá, entiendo la complejidad de la vida en ese sentido. Pero me parece que Oscar es una persona inteligente, muy noble, está tratando no de mirar si la crítica viene de la persona, y está tratando de entender y hacer la lectura inteligente de la situación, el contexto social que lleva a la crítica, que lleva al enojo, y él está abriendo varias puertas para poder resolver esta cuestión. Por ello, Oscar tiene el hábito de hablar poco, pero en realidad hace mucho desde mi punto de vista, y está tratando de incentivar a que la gente de alguna manera participe y se comprometa. Lo que pasa en la plaza está bueno, ojalá al foro de seguridad venga tanta gente como va a la plaza a veces a hacer una queja. Lo decía otro concejal el otro día, enfadado también, cuando se salió por la 125 a la calle, cerraron hasta los comercios, y al foro de seguridad no viene tanta gente. Entonces está bueno generar este feedback, este modo de incentivar a la reflexión para que todos nos comprometamos. Parece que esto es un problema de todos, no es un problema solo del intendente. Hoy al intendente le toca administrar los dineros públicos y las decisiones políticas con total legitimidad porque para eso ganó y es intendente. Yo creo que el hombre, hay que respetarlo como yo respeto a todos los intendentes que han estado, realmente lo que admiro yo en este sentido es la gente que se compromete, compromete la opinión, le pone el pecho a las balas y sigue trabajando. Me parece que Oscar es una persona sencilla, pero es inteligente y está tratando de hacernos entender a nosotros que hay otros lugares para debatir, hay formas de formar foros hasta, te diría, dentro del mismo ámbito educativo, estos foros que los chicos vienen a veces a los centros de estudiantes y nosotros les prestamos el recinto amablemente para que ellos debatan, hay que empezar a meterse en estas cuestiones y trabajar con las cuestiones de fondo si es que realmente queremos corregir los problemas de raíz. Si no, vamos a estar siempre mirando el árbol y no vamos a ver el bosque. El bosque va creciendo y nosotros seguimos enfocando el árbol. Hoy Oscar por ahí es el árbol, como vos decías, es la persona que pone la cara. Le podría haber tocado a cualquier otro intendente, yo creo que es una cuestión que lamentablemente nos llega a todos y bueno, yo no he sentido ningún concejal que ha salido a culpar, ni siquiera de la oposición, al intendente. Yo creo que en estos momentos duros hay que apoyarlo y realmente hay que cuidarlo al que tenemos enfrente porque a él le toca hoy gobernar el destino del pueblo y me parece que tenemos que estar al lado de él. Más allá de mis convicciones justicialistas o peronistas, me refiero a la lealtad, me parece que estas son cuestiones muy complejas y así como el intendente se puso a disposición de la familia de los damnificados, nosotros los tenemos que poner todos a disposición de él para poder resolver esto, si no, no va a pasar. La última, y te dejo ya tranquilo, sentís que lo dejaron solo desde la provincia porque es como que el intendente pide, 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 pero nunca llegan los efectivos policiales y también él dijo en su momento que tenía las intenciones de continuar, ¿lo ves con la fuerza para hacerlo? Bueno, te contesto primero la segunda parte, sí, yo pienso que sí, obviamente es un ser humano y se debe sentir dolido y bajoneado como todos nosotros y por ahí bien y en realidad tiene fuerza, así que no tengo dudas. Y la primera parte de la pregunta, no coincido con vos porque en realidad los efectivos se los mandan inmediatamente o están unos días y se van. Bueno, porque seguramente esos efectivos son de otro intendente, entonces siempre que hay juegos e intereses, obviamente todo el mundo tiene intereses en ese sentido de cuidar cada uno de su localidad y yo no creo que le caiga como una noticia agraciada a ningún intendente que le saquen 20 efectivos y se los regalen a Oscar Brasca, me parece que esto es una cuestión política, en ese sentido sí, es una cuestión política y me parece que tenemos que ser lo suficientemente hábiles para generar soluciones en tiempos útiles, ¿no es cierto? Pero los efectivos aparecen de inmediato, las fuerzas aparecen de inmediato, el caso se esclareció lamentablemente, y digo lamentablemente en todo sentido, los que habían generado el hecho eran menores de edad, pero bueno, el caso está esclarecido, de la misma manera el caso anterior que tuvimos ese hecho lamentable también con armas de fuego en la estación de servicio, o sea, son cuestiones que se vienen esclareciendo, ahora entiendo yo que hay que seguir buscando medidas todo el tiempo sin parar para resolver la cuestión de fondo, pero por eso que nosotros hicimos hincapié en colaborar desde el Consejo y pedir que queden en forma permanente para que haya una doble petición porque el Intendente ya lo había hecho, es más, cuando se firmó el convenio por la Secretaría de Seguridad, Granado se comprometió a colaborar desde ahí con Oscar y creo que lo va a hacer sin ninguna duda, pero hay que generar estos resultados en tiempos útiles. Me parece a mí que la obligación del Intendente es seguir pidiendo, seguir pidiendo y que nosotros deleguemos fuerza y roguemos que estas cosas no sigan sucediendo. Yo creo que vamos por el buen camino, lamentablemente cuando hay un hecho de este tipo, el fervor y la angustia y la impotencia de la gente por ahí hace ver a la figura del Intendente de otra manera, pero yo creo que Oscar está haciendo lo que tiene que hacer. Bueno, queremos agradecerte Pablo, realmente has contestado todas nuestras preguntas, nuestras inquietudes, eso habla muy bien, tanto de vos como del cuerpo que representás y esperemos que, como vos decís, estemos por el buen camino y estas cuestiones que están sucediendo y son tan lamentables no se reiteren y que de una vez y para siempre salto, vuelva a tener esa tranquilidad que nos caracterizaba y que a pesar de haber crecido geográficamente podamos tener la convicción de que estamos en un lugar en donde reina la paz y en donde de alguna manera nos sentimos dueños, todo el pueblo de ese lugar. Bueno, dejáme agradecerte la posibilidad de poder expresar lo que siento y vuelvo desde acá a llamar a la reflexión, me parece que de esto somos culpables todos, los problemas no son chiquitos, si nosotros los dejamos agrandar el problema y no recebemos el problema de fondo, los problemas se agrandan. Hoy está claro que no es solamente un problema de los jóvenes, es un problema de los adultos también y si bien salto se agranda, se está complejizando, a mí me parece que no toda la sociedad, no todos los políticos están a la altura de poder entender y leer entre líneas y tomar decisiones de tomar el toro por las astas en este sentido, necesitamos el compromiso de todos para eso y yo les pido que nos den fuerza a todos porque de estas tenemos que salir todos juntos. ¡Gracias!